¡Hola! ¿Qué tal amigos de Ráfaga Deportiva? Mi nombre es Rafael Rojas y bueno, en esta ocasión vamos a darles un poquito del resumen de lo mejor de esta semana en tu programa Ráfaga Deportiva. Así que, no te lo pierdas, comenzamos. Empezamos con el Premio Nacional de Deporte 2016, donde fueron galardonados los 5 medallistas de Juegos Olímpicos de Río 2016. Los mexicanos muy bien destacados, sobre todo ganaron estas medallas importantes para la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos de Río. Y fue gran mérito y gran reconocimiento por parte del Presidente de la República al darles este reconocimiento importante. Y felicidades a los 5 medallistas mexicanos por obtener este premio y esperemos que sigan muchos más mexicanos empujando fuerte y sobre todo que puedan estar consiguiendo más premios y destacando en el deporte nacional. Y ahora pasamos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el comité organizador se reunieron esta semana para saber cómo se va a elegir a la mascota, qué detalles afinar, sobre todo principalmente en el diseño y vamos a ver si pueden estructurarlo de gran manera y sobre todo para saber qué colores va a llevar, cómo va a ser la forma, etc. Esto definieron esta semana. Y en próximo mes de marzo estarán ya estructurando definitivamente cómo va a ser la mascota y sobre todo la elección principalmente ya se va a elegir en próximo mes de marzo y ya se darán detalles en ese mes para saber ya cómo quedó y todo estructurado definitivamente para que el Comité Olímpico Internacional, el COI, ya lo avale próximamente. Así que esperemos que sea un gran diseño y sobre todo que pueda ser del agrado de todo el mundo para que puedan acudir a estos Juegos Olímpicos que serán muy muy interesantes la verdad. Con todo el anime y con toda la estructura que tiene Japón va a ser de los más interesantes de la historia. Y ahora vámonos con el abierto de Australia donde Stan Babrinka cayó con su compatriota Roger Federer en 5 sets y con este resultado Roger Federer va a esperar rival en esta semifinal entre el español Rafael Nadal y también el búlgaro Grigor Dimitrov que será un gran duelo sin lugar a dudas que no se lo pueden perder y va a esperar entre ellos el rival Roger Federer y esperemos que sea un gran partido este viernes este duelo y pues ahora sí que a esperar a su rival Roger Federer y seguir concentrándose para que busque un título más en su carrera y que sin lugar a dudas es de los mejores tenistas a nivel mundial junto con Rafa Nadal así que se espera que esa sea la final de este abierto de Australia y con este resultado pues ya está en su sexta final el suizo así que esperemos que así sea y que lo disfruten toda la afición al tenis mundial. Y para finalizar lo mejor de la semana aquí en Ráfaga Deportiva el Celta de Vigo pegó y muy fuerte al Real Madrid en esta gran sorpresa que se dio en la Copa del Rey al dejar eliminado al equipo merengue con un global de 4 a 3 ya que en el partido de ida ganaron 2-1 y en el de vuelta empataron a dos goles y con este resultado el Real Madrid pues ya queda eliminado de la Copa del Rey y se queda sin el triplete esta es una lástima para los aficionados merengues porque querían el triplete pero no se les logró los de Zidane simplemente no pudieron con este equipo del Celta de Vigo que fue con todo al ataque con decisión, con garra, con entrega, con pasión y sobre todo un buen orden de su aparato defensivo y ofensivo por supuesto así que felicidades al Celta de Vigo por hacer esta gran campanada y hacer historia en esta Copa del Rey que llegan a su segunda semifinal y esperemos que pueda llegar a la final porque no dar esa sorpresa y porque no estar en la final y ganarla que sería muy importante para esta afición del Celta de Vigo así que felicidades al Celta y sobre todo pues que puedan disfrutar en este momento de las miles del triunfo al eliminar al Real Madrid que es el odiado por toda la liga española bueno si te gustó este comentario y sobre todo aparte de lo mejor de la semana pues dale manita arriba, suscríbete a mi canal y sobre todo pues sigue mis redes sociales que estarán al final de este video de lo mejor de la semana así que yo te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima saludos